Hoy se celebra el Día del Escritor que fue declarado por la Sociedad Argentina de Escritores cuyo primer presidente fue Leopoldo Lugones y con motivo del natalicio de Leopoldo Lugones es que se conmemora hoy, 13 de junio, el Día del Escritor. Bueno, invitamos a todos los escritores y a la comunidad al acto a realizarse en la Plaza San Martín a las 11.30 y mañana iremos también a las 11.30 al cementerio local a hacer una ofrenda floral a los escritores fallecidos y el día viernes a las 21 horas en las instalaciones del Jockey Club San Rafael haremos una cena en honor a los escritores.